Noticias relacionadas Leticia deslumbra con unos espectaculares rubíes rodeados de diamantes en los Princesa de Asturias el gran debut de Leonor aunque se olvidó de Juan Carlos, no de Sofía ni de su sangre asturiana. Las lágrimas de Paloma. Rocasolano al escuchar el primer discurso de su nieta, la Princesa Leonor la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, 13 años, ha pronunciado su segundo discurso institucional este sábado por la mañana en la localidad asturiana de Asiegu. La familia real al completo se ha desplazado hasta esta pequeña aldea del Consejo de Cabrales para condecorarla con el Premio al Pueblo Ejemplar 2019 por la dedicación y trabajo de sus habitantes. La princesa de Asturias En la ceremonia de entrega de premios Princesa de Asturias 2019 destacó el amor por la tierra de su madre, la reina Leticia, 47, y habló de su «sangre asturiana». En la mañana de este sábado en Asiegu, ha vuelto a hablar Asturias, esta vez como «su casa». A continuación, el discurso íntegro de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en Asiegu, galardonado con el Premio a Pueblo Ejemplar 2019. Discurso íntegro de la Princesa Leonor en Asiegu. Vengo a haceros entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Y lo hago con muchas ganas de aprender y de conoceros. Me hizo mucha ilusión que mi padre me dijera que podría hablar hoy aquí y que pasaríamos los cuatro unas horas con vosotros. Nuestros padres nos han contado muchas veces lo especial que es este día, lo importante que es para ellos compartir estos momentos. A mi hermana Sofía y a mí nos encanta vivir hoy tantas emociones en esta tierra que desde siempre hemos aprendido a querer. Nos han traído desde muy pequeñas a varios lugares de Asturias, entre ellos a Covadonga y, ayer, a Oviedo para el acto de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias, que es el título que llevo con tanto orgullo. Y también con alegría. Unos premios con casi 40 años de historia que mis padres conocen bien, sobre todo mi padre, que la vivió en persona. El premio que recibís hoy como pueblo ejemplar de Asturias nació hace casi 30 años para defender valores muy importantes, el respeto y el conocimiento de la naturaleza y el medio ambiente, el valor de la vecindad de trabajar unidos, de las tradiciones y también del progreso. Permitidme que os felicite por ello. Los pueblos como Asiego son un tesoro de España que hay que querer, cuidar y proteger. Acabáis de enseñarnos las queserías, el llegar, las cosas bonitas de este lugar que demuestran que en este pueblo hay vida, hay belleza y hay futuro. Y estoy deseando ir enseguida al mirador a ver el Urieyu para disfrutar de la naturaleza privilegiada que os rodea. Gracias a todos por preparar esta visita con tanto cariño y por hacernos sentir tan bien. Hoy no nos olvidamos de los que ya no están y que con su trabajo y esfuerzo hicieron posible que ahora estemos aquí. Asturias es mi casa y Asiego tendrá siempre un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias, más información, la felicidad exultante de Leonor en su primer día como futura reina, selfies con su público de Oviedo.